Hey bro, estabas en la rumba? Si, mano Estabas la que vas a ver desde allá arriba? Bandera Hey, what's up bro? Como estas amigo? Todo bacano papi, mira, vamos para la rumba ahorita hermano Si, pero que si Toma, échate un trabajo para que entreguen a pie, yo lo hago You know what I'm saying? Iverson, you know Caldera, ney He regao wavy, bitch Yeah, uh No me esten pidiendo tres guamanes Yo es que yo no estoy pa' eso Dile a tu gata que controla el culo y que no me dire beso Y eso como se come y no te estoy hablando de de raw 24-7 estoy innocao, le parto el papa voy colocao Hey, por que na' paso? No me lo pidas, no te lo paso Hey, tírate ya, hazme caso, hazme caso Eh, porque na' paso, no me la pidas, no te lo paso Hey tírate ya, hazme caso, hazme caso Porque na' paso, porque na' paso Uh, porque na' paso, porque na' paso, porque na' paso, bitch Porque na' paso, porque na' paso, porque na' paso, bitch Porque na' paso, porque na' paso, porque na' paso Siempre voy de primero, me siento negro primero Deja de llorar a ti Y nadie te quiere, maldito periquero Me siento alex Iverson, cambio el jugo de nuevo Tú no te pegas porque sencillamente no eres bueno Llego Messi pa'l PCG Habla claro negro que lo que es Lo que cayó ya lo multipliqué Gracias a Dios que no perdí la fe Que me quieren tirar pero usan Pampers Luego lo maman Tu cosa te dejo nigga porque le pegas Ahora me llama Ey, por qué na' paso No me lo pidas, no te lo paso Tírate ya, hazme caso, hazme caso Ey, ey, por qué na' paso No me lo pidas, no te lo paso Tírate ya, hazme caso, hazme caso Ay, que muralero y��an, se padron las cordas y se fueron las cordas Hace rato marido ¿Quién tiene cargo? Bullying a Faço, bullying a Faço, bullying a Faço Bullying a Faço, bullying a Faço, bierch Bullying a Faço, bullying a Faço, bullying a Faço bierch Bullying a Faço, bullying a Faço, bullying a Faço Güey Ey, el kilow, shifting, pu świat Agitando, agitando, fritocan Adiós, agitando, flitocan Altaño Panel del Caraca Frippe, fritocan Frippe, fritocan O.G. O.G. GAY Se jodió Jajaja